Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es William Ramírez, soy estilista y maquillador profesional. Ella es Linda de Sousa. En el día de hoy vamos a hacer un semi recogido lluvia de rizos, bueno, el cual, pues como su nombre lo indica, toda esta parte va a ir con muchos rizos, ¿cierto? Y el semi recogido va a ir los dos laterales recogidos y aquí con un globo digamos, no el más grande, un globo mediano, el cual nos va a ayudar a que todo el cabello se vea como así y toda esta parte llena de rizos, esta es la lluvia de rizos, así que vamos a hacerlo. Primero que todo, hacemos nuestras divisiones, bueno, entonces separamos la parte posterior y anterior de la cabeza, bueno, después dividimos nuestra, la parte de la nuca, que va de la nuca al hueso occipital, ¿listos? y lo mismo, hacemos nuestros crespos en forma ascendente, en la parte de abajo, puntas, en la parte media, de puntas a medios y en la parte alta, todo el crespo, para que el crespo arranque desde la raíz en la parte de arriba, bueno, acá ya hacemos nuestros crespos, nuestras subdivisiones y vamos a hacer nuestros crespos. Recuerden, la parte de abajo se hacen los crespos en las puntas, de puntas a medios y así vamos subiendo nuestro crespo, bueno, la idea es que en los laterales sean todos hacia afuera, en este caso nuestro crespo queda hacia afuera y en este caso nuestro otro crespo queda hacia afuera, ¿listos? 3, 2, 1, ¿listos? Ahí vamos con nuestros crespos. Ahora bajamos nuestra parte media del cabello, que es esta parte y seguimos haciendo nuestros crespos. Entonces, en esta parte, el crespo ya no es solamente en la punta, sino ya va subiendo un poco más, bueno, la idea es que el gadejo sea un poco grueso, no que no sea delgado ni nada de esas cosas, sino más bien gruesito, ¿listos? Lo mismo, nuestro crespo desde la punta, más arriba, ¿listos? 3, 2, 1, y soltamos, ¿listos? Y vuelve aquí en esta parte, recuerden, los laterales, la idea es que el crespo sea siempre hacia afuera y aquí, acá ya se pueden empezar a encontrar los crespos, bueno, recuerden que el crespo siempre va en forma ascendente y aquí, la parte hacia afuera, ¿listos? La idea es que el crespo en la pinza quede más o menos de 3 a 5 segundos, normalmente uno ha cuentado 5, 4, 3, 2, 1, y suelta, ¿listos? Y así el crespo va quedando bien armadito. De puntas a medios y lado de otro, ya puede encontrarse. Volvemos a hacerlo hasta medios 5, 4, 3, 2, 1 y soltamos. Bueno, ya a continuación les mostraré cómo va todo el proceso de los crespos, ¿listos? Bueno, ¿listo? Ya teniéndoos aquí los crespos ya hechos, vamos a continuar con el siguiente paso que es hacer el semi recogido, ¿bueno? Entonces, vamos a la obra. Aquí vamos a apartar nuestros globitos, para que este nos dé la altura del peinado y nos ayude a que la persona se vea un poco más estilizada cuando quede aquí levantado, ¿bueno? Entonces, en este caso, cogemos la parte posterior y cardamos un poco. Métense aquí, por favor. Y empezamos a cardar, ¿bueno? Aquí cardamos. Cogemos secciones muy pequeñas el cual nos ayude para cardar un poco más fácil y así poderle dar una altura a nuestro peinado. Hace atrás, por favor. Aquí cardando. Hay unos cabellos que no se dejan cardar tan fácil como este. Cuando los cabellos no se dejan cardar tan fácil, nos podemos ayudar de pronto con laca. Entonces, dando unos toques de laca, cardamos y así ya nos agarra el cardado, ¿bueno? Entonces, una vez que tengamos hecho nuestro cardado, ya con laca, para poderlo moldear más fácil, aplicamos y empezamos a peinar. Entonces, lo cogemos nuevamente hacia atrás, por favor. Y empezamos a peinar nuestro globito. Y ya aquí le empezamos a dar la altura que querramos. Bueno, en este caso, yo no lo quiero con tanta altura. Entonces, lo que hago es que peino. Y ya nuestros ganchitos y una vez más entrecruzados. Bueno, para que yo siempre agarre mucho más. y aquí ya queda nuestra primera base del peinado. Pulimos un poco más. Y ya empezamos a manejar los laterales. Bueno, en los laterales la idea es coger mechones, dos mechones gruesos, ¿cierto? Y ya aquí, digamos, ya lo podemos dejar a nuestro ingenio. Bueno, podemos hacer hogadejos, ¿cierto? que caigan como en forma de cortinilla o ya más estirados o en algunos casos de pronto hasta trenzas. Bueno, en este caso vamos a dejarlo en forma de cortinillas. Bueno, que caiga así muy suave para que el cabello o el recogido no nos quede tan elaborado, sino un poco más sueltico, con un poquito de volumen. ¿Listos? y todos van en un solo punto los ganchos que es este punto. Acá vamos recogiendo lado a lado, ¿no? Entonces, aquí nuestro otro mechón y que vaya cayendo, ¿no? y aquí vamos haciendo nuestro semi recogido. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. ¿Listos? Aquí vemos cómo se va funcionando el peinador. Nuevamente cogemos otro lateral, nuestro gadejo caída y viene a nuestro punto de recogido. ¿Listos? Aquí lo vamos viendo nuestro otro lateral. y nuestros ganchos. Ya poco a poco se va volviendo un poco más complicado entrar el gancho, por lo tanto, ya toca empezar a utilizar lo que son las horquillas. ¿Me prestas una horquilla, por favor? Estas son las horquillas. Bueno, ya teniendo nuestros laterales semi recogidos, ¿cierto? En esta parte nos damos de cuenta que aquí todavía hay mucho volumen de cabello y queremos que esta parte sea un poco más sutil. Puede ser porque sea el vestido de pronto en cuello B o queremos darle un poco más de fuerza, ¿cierto? a nuestro cuello aquí entonces también podemos hacer este recogido aquí. Recoger un gadejo de la parte de atrás y que entre en nuestro semi recogido dándole cada vez más diseño. ¿Listos? Miren cómo va quedando, ¿cierto? Y aquí nuestra otra parte la recogemos y hacemos un folicero. Ya ahí va quedando nuestra lluvia de rizos. ¿Listos? Ahora, después de todo esto empezamos ya a pulir con laca para todos los pelitos que quedan por ahí suelticos. Bueno, cuando uno aplica la laca lo ideal es que sea bien direccionada. Bueno, no es aplicarla por aplicarla sino si nuestro mechón viene así la laca debe ir así. Bueno, para que así pueda realmente hacer el efecto de coger los cabellitos que querramos. Bueno, en este caso quisimos dejar este mechón por fuera para darle otro toquecito al cabello. Bueno, pero sabemos que nos va a molestar un poco más adelante cuando empiece la rumba o cosas así. Entonces, normalmente detrás de la orejita si él se llega a soltar no importa porque pues la idea es que sea un semirrecogido fresco. bueno, entonces lo mismo y en la parte de los laterales y así hacemos nuestro pulimos un poco más siempre puliendo esos pelitos suelticos que nos ayudan a que el cabello se vea un poco más ordenado. listo pues amigos esto es nuestro semirrecogido lluvia de rizos listo espero les haya gustado no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales y tarán aquí tenemos nuestro semirrecogido bueno muchas gracias chao pues no se les olvide Gracias por ver el video.